¿Qué tal amigos de ADNDeportivo.com? Yo soy Sara Alonso y estamos terminando el segundo día aquí en el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco. Y bueno, este día se encargó de cerrarlo del Potro con Tipou en un partido bastante cerrado, diría yo. Y bueno, también vimos a Djokovic que por primera vez pisó tierra mexicana y para ser la primera vez habló bastante bien el español. Y bueno, por otro lado tuvimos a otro de los favoritos del público mexicano, a Rafael Nadal. Así que sigan con nosotros para ver más información. Directamente desde Puerto Rico, llegó a Acapulco la campeona olímpica Mónica Pusch, quien se presentó ante Francesca Schiavone. La italiana ganó Roland Garros en 2010. Sin embargo, eso no fue suficiente ya que fue eliminada con facilidad en dos sets. Djokovic, el número 2 del mundo, debutó en el Abierto Mexicano de Tenis ante Martín Klinsan. Se esperaba que el serbio eliminara de una manera rápida al eslovaco. Sin embargo, sorprendió a propios extraños, dando batalla por más de hora y media a quien estuvo durante 223 semanas en la cima del mundo. Rafa Nadal, el gran consentido de Acapulco y del público mexicano, tras cuatro años de ausencia, regresó al torneo donde se ha coronado campeón en dos ocasiones que ha participado. Esta vez, el español viene decidido a repetir la historia y dio el primer paso venciendo al alemán Michels Bereff en dos sets. Recuerden seguir ADNDeportivo.com porque les tenemos toda la información. Gracias. Gracias.